No voy a parar Yo no tengo curas No voy a bajar Déjalo que suba Por eso no quiero parar Yo no tengo dudas No toque, no toque, no toque No, 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 no. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué esta amistad termina? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? Si luchaste por un mundo mejor Y te gusta retomar es rellenar No quiero ver al doctor Solo quiero ver al enfermero Dame un poquito de amor No quiero un poco Dame algo de razón No quiero un loco ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!